En el capítulo anterior, disfrutamos y conocimos las hermosas ruinas de Palenque, pero tan solo a una hora y media de camino a Ococingo, se encuentra uno de los paraísos más bellos del estado de Chiapas, las Cascadas de Agua Azul, un sitio natural lleno de magia, tranquilo, seguro y sobre todo muy refrescante, y los paisajes nos dejaron sin palabras, parecen sacados de otro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Nos acabamos de bajar en agua azul y vean los chinchos, veanlo, 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 ya están el agua casi, lo logramos, vean el color del agua que hermoso, wow, 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 bueno yo ya había venido agua azul, es otro lugar de los que he venido, pero creo que no me había tocado tan bonito como ahora, vean, vean el agua, wow, desde el agua seca potosina que no veía algo así tan bonito en las cascadas, pero es otra onda completamente al agua azteca potosina, sí, y Chinchú dice que el agua está rica, ay, es el más feliz, ay, se bajó corriendo así con todo acá el agua, se bajó como diciendo, ¿es en serio? ¿es en serio con el calor, con el calorón de estos días? Ya está feliz, estás feliz mi niño, ay, ay, nuestro perro tan feliz, todos estamos súper felices, yo estoy feliz de haber llegado aquí y poderme echar un chapuzón, porque nos gusta estar frescos, pero si nos da selección, si nos da selección, si le quieren traer acondicionado y refrescarnos en cascada, pues preferimos esto mil veces, sí, pues sí, bueno, vamos a acomodarnos, ahí queda la pituca, mira bien cerquita de la cascada, vamos a ver si podemos dormir ahí, y bueno, a disfrutar, el que más disfruta, wow, vean qué buen lugar para tomar unos riquísimos, pero riquísimos mates, alguien se va a meter y no se imagina lo fría que está el agua, sí me imagino porque ya la toqué con los pies, pero tengo miedo de meterme toda, sí está muy fría, yo te aviso nada más, ay, no sé si me voy a meter todo, mira, Chinchú ya se metió, jajaja, heladísima, y con el calorón que hace, el agua está helada, pero acá no está tan caluroso, no es como palenque, palenque está que arde y acá ya subir la sierra, una hora y media, y ya está bastante más fresquito, y hay que tener mucho cuidado acá en las cascadas, digamos, en las piedras estas, porque son bien, pero bien patinosas, siempre cuando se ve más blanquito, es donde no está tan patinoso, pero cuando se ve así, más rojito como acá, ahí sí que patina, así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a meternos con Ale, ay, sí que está fría, sí que está fría, está muy fría, ahí va Chinchú, para allá, para allá, estamos para allá, estamos para allá, muy bien, muy bien, el perro nadador, saltador, todo, vean el color del agua, que increíble, guau, 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 que bonito lugar, la verdad. Veníamos solo por una noche, pero creo que van a ser todo, porque con un solo día, nos vamos a quedar cortos en este lugar. Y aparte, Chinchú, está muy feliz, no para de nadar, de saltar, de corretear por todos lados, vean el agua, que bonita. Si es que no nos sacan antes por el desmadroso de Chinchú, porque anda felicísimo. Sí, anda muy feliz, cuando está feliz, se pone muy desmadroso. Aparte, venir una sola noche no costea, porque te cobran 40 pesos la entrada elegida y 40 pesos la entrada a las cascadas, entonces ahí ya son 160 pesos por las dos personas, y para quedarte una noche, pues no, si ya pagaste de una vez, nos quedamos dos. Y ahora tenemos que ver cuánto nos cobran por acampar acá, donde estamos. Vimos en Ioverlander que a mucha gente no le cobraron, pero nos dijeron que sí nos iban a cobrar como 50 pesos, pero no sabemos. Pero está súper bien 50 pesos por lo que es el lugar, es que es increíble el lugar y que te cobren solo 50 pesos, es buenísimo. Y miren, la pituca está ahí arribita nomás, bien cerquita. Para atrás nuestro están las cascadas, y para acá sigue el río, bien bonito, bien azul, como que acá se parten dos ahí, y otro se va para allá, así que al ratito vamos a salir a dar una voltereta. Vente. Ay, ese perro, no mordas, no mordas, eh. Se pone muy feliz en el agua y empieza a morder, no, no sé por qué. Pero bueno, está bien fresquito, chincho, a gustito. Y todos, una familia feliz. ¿Cómo estás? ¿Te estás durmiendo o quieres salir a explorar? Está dormido. Vamos a salir a explorar con Chincho y las cascadas. Vámonos, Chincho. Vente, Chincho, ya se sabe el camino de memoria por acá. Yo no he venido, pero Chincho ya vino muchas veces. Y acá como que vas caminando hacia por acá con mucho cuidado, porque recuerden que todo es muy resbaloso y va llegando a diferentes paraísos. Vámonos, niños. Te sigo, te sigo, te sigo. Filetita. Acá hay otra. Seguimos por acá. Con mucho cuidado. Y vean. Ven para allá. Wow, qué bonito. Son todos paraísos diferentes. Te vas metiendo por un caminito, llegas a otro y te encontrás con un paraíso, después vas por otro. Vamos, Chincho. Síguele. Te sigo, ándale. Ahí Chincho me va guiando. Y dice, yo te llevo a lugares buenos nomás. Wow, miren acá. Chincho anda viendo algún animalito por ahí. Pues hay que tener cuidado acá con Chincho porque puede haber serpientes. Bueno, acá no. Pero más acá como en la jungla ahí, sí. Vean. Wow, miren, acá hay una cascada bien alta. Acá esta. Voy a que hay cuidado con Chincho porque la corriente sí me lo puede tirar acá. Ah, Chincho 20. Ya no. Hasta ahí. Wow, vean esa cascadita. Wow, qué lugar es este. No lo puedo creer. O sea, pensé que yo ya conocía este lugar. Pero como vine de tour estuve solo una hora, dos horas. Hacía frío, ni siquiera me metí al agua. Y ahora esto para mí es completamente distinto. Y es como si esta fuera mi primera vez. Vean qué a gustito. Él está ahí arriba comiendo bien a gusto. Pero yo no voy a poder llegar hasta ahí. Porque hay que cruzar por este pedazo que va muy rápido. Y nos va a llevar la corriente a mí y a Chincho, a los dos. Esto es el paraíso de las cascadas de agua azul. La verdad estamos muy impresionados con este lugar. Nos encantó. Y si no nos quedamos a vivir en Bacalar, creo que nos vamos a quedar acá. Qué a gustito, qué tranquilidad, qué paz y qué agua tan buenísima. En 20 días ya... ¡Estás durmiendo! Sí. Vean, 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 Chincho. ¿Te estabas durmiendo, mi chico? Dormido en el agua. Te iba a decir que ya van 20 días más o menos y ya me quiero quedar a vivir en dos lugares. ¿En cuál? En Bacalar y acá. Ah, sí, está bien bonito. Sí. Imagínate, hay muchos niños por acá. Niños lugareños de aquí. Y ellos han crecido acá y han nacido acá en este paraíso. Y qué lindo ser ellos. Me hubiese gustado ser uno de ellos. Pero nací en Guadalajara. Es una avenida llena de tráfico. Y los niños andan por todos lados. Ya se conocen toda la selva de memoria. Te llevan a dar tours si querés. Así que qué bonito por eso que tengan la posibilidad de nacer en un paraíso así como es. Y tú, Chincho, ya no te duermas más. Ya no puedo ir. Está muy cansado de tanto que corrió hoy. Hacía rato que no corría tanto. Venlo, ven. Vámonos, vámonos a dormir. A la camioneta. Vámonos. Vamos a dormir a la camioneta. Bueno, ya vamos a salir a dar una vueltecilla por acá. Por el andador. Como por toda la parte turística. A ver con qué nos encontramos. Ahí está la pituca. Vean qué bonita se ve con ese escenario de fondo. Y acá al ladito están los baños. Y ya hay un restaurancito. Y está todo este andador que va como para allá. Más restaurancito. Y acá empieza como más la parte comercial. Y siempre vamos al lado del río. Bien bonito el río sonando. Vamos a dormir así esta noche con el ruido del río. Artesanía chiapaneca. Ropa. Fulceritas. Chiaveritos. Acá hay como un miradorcito. Con una muy buena vista. Más restaurancitos. Bares. Micheladas. Chamolladas. Vimos muchas chamolladas acá en Chiapas. Cocos. Frutas. Mangos. Muchas bolsas de mano. Muchas artesanías. Y la neta las artesanías de Chiapas son muy bonitas. Oigan. Dejamos nosotros nuestro chiltepinero en Guadalajara. Pero aquí nos encontramos unos muy cajetitos. ¿De qué son? De fósil. De fósil. Guau. 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 Que bonito. Quienes metatito. Ajá. Un miradorcito más. Vean el agua, el color. No lo puedo creer. Ya soltamos a Chinchu. O sea que sea un ratito libre. Que sea un ratito libre. Y vean qué bonito. Ale en shock. Miren ahí está la cascada más grande de aquella. Guau. Buenísimo el lugar. Buenísimo. Es como una huasteca potosina. Pero medio como a otro nivel. Venlo de Chinchu. Hey Chinchu te va a caer ahí. Vente. Se lo va a llevar la corriente. Vente ahí te va a llevar. Vámonos. Y ahí están las letritas de agua azul. Ah y hay un mirador. Un mirador para la cascada más grande. Guau. Y miren los Chinchu allá arriba. Él siempre va adelantado a nosotros. Y por acá parece que se puede subir. Como hasta la cascada. Qué bonito está. Si está grandecita la cascada. Debe tener como unos 6 metros de altura. Esa. Vean qué bonito esto que dice acá. Haz una pausa. Respira profundo. Mira dónde estás. Agradece. Disfruta. Y cuídame. Ahorita vamos a explorar un poco más para arriba porque sigue habiendo cascada y sigue habiendo puestitos. Así que vamos a seguir caminando hasta que nos cansemos. Con estos trajecitos se antoja tener una cría. ¿Sí o no? Más o menos sí. Más o menos sí. Oigan, yo ya me enamoré de varias blusitas y de varias cosas que he visto. Me encantaron estos overoles. Ahorita voy a preguntar por ellos. Pero vean, la ropa es súper linda. Me encanta toda. Ya llegamos a otro de los varios miradores que hay aquí en las cascadas. Y la verdad es que ninguno le pide nada al otro. En todos la vista es increíble. Están bien altas las cascadas. O sea, hay muchísimas. ¿Ves? Aquí está. ¿No está? ¿20 metros de Iba Nuestro? O sea. Ya subimos mucho. Y aquí otra vez hay. Y vamos a seguir subiendo. Y cada vez hay más y más y más. Están increíbles. Así deberían ser las cascadas de Micos en San Luis Potofí. Pero no lo son así. Debería de haber un sendero para que vayas viéndolas. Claro. Pero allá lo que hacen es cobrarte para que pagues un tour y que te lleven. Que antes sí había sendero pero lo cerraron para obviamente cobrarte. Pero esto está increíble porque pues. La naturaleza no debería de ser capitalizada. Hay muchas cosas con ámbar. Solo está aquí en Chiapas. Y hay muchísimo. ¿Ve? Todo es ámbar. Miren qué bonita se ve todo. Mira ahí. Aceptan hasta mercado pago dice. Parece que ya estamos llegando a lo más arriba. A lo más alto que se puede llegar. Obvio hay caminatas. Mira allá arriba todo. Se ve una chica ahí. Y hay caminatas que podéis ir a todas las cascadas pues. No sabemos si lo vamos a hacer. Pero estaría muy interesante. Ir entre la selva hasta todas las cascadas. Se puede seguir subiendo. Ya subimos muchísimo. Y se puede seguir. Hasta dónde no sabemos. Vean estas piedras todas llenas de fósiles. Qué bonitos. El chango con los caballitos. Buenísimo esto. Bueno. Flechitas hacia el mirador. Ya estamos bien cansados. Cansados pero vamos a seguirle con esta aventura porque llevábamos muchos días encerrados en el aire acondicionado. Así que ya nos surgía un poco de aventura. A Chinchú también. Lo estamos disfrutando mucho a pesar del calor y la humedad que hay aquí. Es hermosísimo. Y llegamos al mirador. Vamos a ver qué tal. Cuál es la vista desde aquí. Qué hermosa vista. Por allá abajo al fondo estamos nosotros estacionados bien lejos. Me asombra mucho lo bien cuidado que está el lugar. Es muy grande. Está muy bien cuidado. Todo muy limpio. Y todo esto es como tarea del pueblo porque es un ejido que aquí te cobran por entrar. Y todo esto lo hicieron ellos. Y se me hace muy bonito eso que cuiden tanto y conserven tanto el lugar. Llegamos hasta el final donde se puede llegar, donde termina el camino. Puedes seguir por caminitos estrechos como para aquel lado. Mira allá hay un puente colgante. Y muy bonito. Y para allá, bueno, tanto a las cascadas grandes por las que venimos. Chinchu ya anda muy acalorado. Se metió el agua un ratillo porque sí está calurosito después de tanta subida. Pero bueno, ahora vamos de bajada. Chinchu, vámonos. Sé que no te quieres salir, pero vámonos. Ya, vamos de bajada. Vámonos. Vemos que todos los puestitos de comida, restaurancitos, tienen sus empanadas afuera. Y llegó la hora de nuestras empanadas. Pero las vamos a comprar en el puestito de al lado donde está la pituca. Para que estemos ahí al lado pues. Así que las vamos a comprar ahí. Oigan, tenemos varios lugares favoritos en México. Y definitivamente las cascadas de agua azul se suman a la lista. Sin dudarlo, sin pensarlo. Es uno de nuestros nuevos lugares favoritos. Está hermoso, increíble. Hace calorcito, pero refrescarte en el agua fría es... No manches, neta, no hay palabras. Es un lugar preciosísimo. Y bueno, ya. Estamos caminando de regreso. Bien cansados. Aparte no salimos sin ni un peso. Y hasta arriba vendían pozol frío, que a mí me encanta el pozol. Y como no traíamos dinero, pues no pudimos comprar. Así que vamos de regreso a nuestra camioneta a tomar agüita. Ya llegamos a la pituca. Sedientos, cansados. Vamos a tomar agüita y a seguirnos refrescando en este paraíso. Y a comer empanadas porque sabes feliz. Sí, en todos lados venden empanadas. Y Nico ya se pidió unas aquí en nuestro restaurancito de confianza. Es el que más cerca nos queda. Así que ahí vamos a comer unas empanaditas. Empanaditas con col y salsa picante arriba. De frijoles, papa, carne, queso. Muy, muy ricas. Cinco por cuarenta pesitos. Finchus echó una siestota de cuatro horas que no lo podemos creer. Está reviviendo ahorita. Y ya es de noche. Ya cenamos. Y ahora es hora de nuestra siesta. Un día nuevo en Agua Azul. Y quería contarles algunas cositas muy curiosas. Agua Azul es un pueblito muy chiquito que vive solo del turismo que viene a las cascadas. Y es un pueblito que solo son unas 80 familias más o menos. Y todos son como muy... es un pueblo muy familiar. Pues, anoche dormimos con las puertas abiertas de la camioneta. Así, súper bien. Y el chavo que nos vino a cobrar, que de hecho nos cobró 70 pesos por acampar, nos dijo, aquí es muy seguro y es un pueblo con cero maldad. Así que, qué chido y qué envidiable esa parte encontrar un lugar así muy seguro. Y ellos hablan su lengua nativa, que es el celtal. Y también hablan español, pero entre ellos se hablan en celtal. Y algo muy curioso es que a la tardecita, o ahorita bien temprano a la mañana, cuando ya no hay turismo, la gente del pueblo viene a bañarse desnudos al agua. Así que, probablemente, en el próximo video nos vean nosotros desnudos también. ¡Gracias!